Las hermosas melodías del violín de Henry Sánchez Para bailar, para cantar con los amorosos del Perú El arpa de Danielito Corazón y el yungor de Reiner Torrecillas Soy mi hija, soy viajera, le soy acá La única, chiquita encantadora de esta yacaca Chaupercito y viajero, camionero y viajero Chaupercito y viajero, camionero y viajero Llévame pues a mi pueblo, cuando quieras yo te pago Llévame pues a mi pueblo, cuando quieras yo te pago Chaupercito, carretero, llévame a mi pueblo Ahí me esperan mis padres y mis hermanos Lindo, lindo, guariga Siempre por Urbay, shalca huaxi Sopoteadito, sopoteadito, sa, sa, sa Hacienda, muasua, llévame a mi f1 mil de Mary Hace tiempo no me encuentro, muchos años no lo veo Con aprecio saludamos al ganadero Richard Calderón Ceballo ¡Siempre por patas! ¡Sanque a patas! ¡Cómo se goza! Corre, corre, chopercito Corre, corre, camionero Corre, corre, chopercito Corre, corre, camionero Ten cuidado en las rutas Porque rutas peligrosas Ten cuidado en las curvas Porque hay curvas muy estrechas Para la niñita Luana Torrecilla Siempre por Ayacocha Sancahuasi ¡Guasi! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oscar Paraguay Contreras! Toda la vida por pincos ¡Colcabamba! ¡Cómo se canta! Los conquistadores de Tallacaja De Danielito Corazón Sonidos de Tallacaja Sonidos de Tallacaja ¡Cuál y producciones! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡Zapatea, zapatea! ¡Zapatea, zapatea! ¡Zapatea! ¡Vamos, chopercito Corretero! ¡Cuidado con las curvas!